es para que te digo de todos modos a mí me manda un mensaje de disco cuando ya estoy en vivo del disco del canal capaz que se inició en el mío ya estamos en vivo ok perfecto déjenme checar el audio porque las dos pasadas el audio no quedaba viendo el todo tendencia a hablar porfas la cucaracha la cucaracha 20 segundos porque este chicos después de varios problemas técnicos bienvenidos a el podcast que nunca debió existir el podcast con las cosas que decimos que hablamos harían que este podcast jamás salía al salir al aire y aún así mis invitados este día son una tercia artistas de calidad la dibujante furros góticos porno charino co el dibujante gente el dibujante más constante y con la página de facebook con más contenido jamás creada y mi mejor amigo el chocolatero me da ansiedad y finalmente el dibujante el mejor streamer del mundo con el pelo más hermoso y la persona más hermosa de todo el mundo y no lo digo solo porque tenga control de mi canal chura hacemos ofertas hoy de un canal que está por aquí tengo contraseña y usuario también tenemos también tenemos un experto asesino profesional con un nivel de bajas altísimo no no es un sicario es un adicto al warzone el nepe qué pedo qué pedo raza cómo andamos chicos quiero pedir una disculpa estoy teniendo problemas muy grandes con ahorita con mi internet de eso ahorita el que está controlando literalmente como dije en mi canal hasta chura para transmitir desde allá este ahorita ahorita para resolver todo este pedo ya lo que estamos haciendo este es transmitir directamente así así que por eso ahorita por hoy no traigo la cámara traigo el traigo la imagen cita del del logotipo que me pusieron así que pues esperamos que esto salga bien de todos modos por todo lo santo él está presente en nuestros corazones tal vez no lo verán físicamente pero lo irán es lo que importa dice que se me encanta el título de vampiros puros que tienen bien se quedó el título anterior a ver valiendo ver por el descarga si es cierto dice ica categoría ahora y acá justamente porque tú diste el tema sí ya ya en un momento se corregirá ese problema pero el día de hoy el podcast se trata de tradiciones curiosas del mundo exactamente un shout out para la compañía de internet mierda que me está jugando que no puedo mencionar por cualquier cosa de que me quieran fregar pero digamos que empieza con jugar totalmente así que jodete nada más y si si el de peizura pudieran hablar tantito hola 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 pues el mío se debería que checar mejor que el de ellos no a ver a ver se supone en inglés y si se oye bien ok y pensaban que algunas de las tradiciones de tu país eran una locura me pensé escucha un poquito bajito no sé si podrías acercarte más al micrófono oye en ninguno de los comentarios aparece en la pantalla pero bueno ya los pongo ya los estoy poniendo los poniendo como es otro canal pues no tengo disculpen la 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 todo este pedo es que ahora sí todo este todo este ahora sí es la versión light del podcast porque por todos los problemas técnicos que estamos teniendo bueno que estoy teniendo yo realmente perfecto lo lamento las interrupciones ya no volverá a pasar ok dice Ica comenzaron tarde el día que mi internet no me deja hacer stream perfecto así los escucho tranquilo ah que chido que chido si es que empezamos tarde porque de hecho en parte yo llegué un poquito tarde pero también fue porque de plan no no tenía internet entonces llevo desde las 11 tratando de resolver este pedo pero pues dice buenas noches dice dame nay please buenas noches carnal buenas noches bienvenido eh ahorita Shari me va a estar ayudando con los comentarios este porque pues no no puedo verlos es uy una pequeña pero máximo destra en la casa dice buenas lechugueros mándame el código por favor dame la lechuga no mames bienvenido de que traes la lechuga la traes romana la traes morada de cual la traes bueno morada la de traer porque traes damos un chingo pero bueno creo que sería azules mmm que rico oye pero que es abrazo a ver ya te ya te envié el código nuevo ahí está gracias ok entonces es hora de que conozcan las de otros países las cuales ofrecen desde saltos sobre bebés hasta tirar muebles por la ventana a la verga bueno de hecho la de muebles por la ventana la cambié porque no está tan chida así que cambié por tirar bebés por la ventana es ok empezamos nos pasamos a venezuela más o menos nos pasamos a venezuela y brasil comer la ceniza de los muertos o sea yo entendía que en días de ceniza pues se colocaban la ceniza de alguien de algo estoy segura pero ahora esto es en méxico pero no es ceniza de muertos ¿no? ¿y de qué es la ceniza? puede ser ceniza de madera es incienso ¿no? si no todo tiene que ser de cuerpo bueno pero en venezuela y brasil si lo hace la tribu ya no mames que es la básicamente es la forma de decir de ya no mames este es una tribu aislada de américa del sur viven en las selvas y montañas del norte de brasil y del sur de venezuela posiblemente posiblemente emigraron hace más de 15.000 años a través del estrecho de beric y lentamente fueron bajando hasta sudamérica hasta sudamérica perdón desde hace un poco más de cuarentena damena de plis cenizas de vivos y máximo dice share y con estos camines podríamos jugar a mongos en nuestra mongos pero tengo en internet espera que pasa y que envió este un vídeo no pedí ninguna cuestión a que dica le está dando la dice este y que esa tribu existe acá de verdad pero no sabía que hacían eso es que va desde hace poco más de 40 años en los territorios de los ya no mames que a partir de esto lo voy a decir así en general en las amazonas se han instalado misiones católicas de salesianos de origen italiano iba a ser un chiste como que iba a decir como de que ellos que me diría que disculpen si hay algo por acá pero probablemente no tengan internet pero no tengo derecho de burlar dice que es para que el link era para más se han instalado misiones católicas de salesianos de origen italiano quienes han ayudado a las comunidades a contactar a estas comunidades con la civilización a consecuencia de la colonización de los portugueses en las amazonas en el año 1500 estos estos permanecieron relativamente aislados en territorios de refugio hasta mediados del siglo 20 en la tribu ya no mames se practica el canibalismo endográmico el cual es visto como un ritual sagrado en el que se realiza la ceremonia funeraria donde se realiza la cremación de los huesos del pariente muerto acto seguido las cenizas son ingeridas por los miembros de la familia por el miembro como un palito todavía sigue caliente yo sabía de lugares que que tenían la costumbre de poner las cenizas de algún familiar junto con un condimento si eso sí lo había escuchado como así es así lo había escuchado si lo había escuchado pero aquí es literalmente la apenas cremas es como que agarras las cenizas y así te las comes no mames chasco pues a tu salud tío armando pues ahí con que se da para condimentar un pescadito o algo así no sé wey se acabó la coca tenemos pepsi no pasa el tío armando a la verga imagínate que se lo echan a la comida tal cual así como de que oye pásame pásame la tía Gertrudis para echarle aquí a mi huevito le falta alfredo es que la tía Gertrudis es la sal wey era salada o que pedo eso le da un nuevo significado a la pasta de pruebas es que la tía Gertrudis es la pasta de pruebas los ya no mames creen que los huesos reside la energía vital de la persona fallecida y que al ingerir sus cenizas la reintegran al grupo familiar esta costumbre solo se aplica si el difunto fue una buena persona en el caso contrario se le quema completamente por haber realizado acciones malas durante su vida yo tengo una duda eso entonces quiere decir que va a estar presente mi familiar dentro de mis entrañas hasta que vaya al baño pues sí ¿sí? sí, sí, sí eso es incesto no creo que pueda llamarse incesto yo creo yo creo que sí yo creo que en todo caso mejor te la haces en un churrito y te la fumas esa madre va a durar más tiempo en ti porque se queda pegada en tus pulmones pero ya está hecho ceniza en cada caso te la tienes que esnifar wey así de Diego Maradona tú no sabes esto Diego Maradona estaba en tu honor es que hay algo en la pantalla y se salió es este ay wey yo creo que está estoy poniendo el chat espérense ¿qué estoy haciendo? tranquilo pero síganme oye pues pero como como se llama la tribu wey los ya no mamis el nombre de las ya no mamis pero yo les puse los ya no mames ah ok wey yo te dije no mames así no se llaman no chica dice ¿cuál es tu definición de incesto? eso es más canibalismo que incesto es el más importante es cuando avientan la receta en las ocasiones en el básquetbol del stream pasado del podcast pasado había una que aplicaba ¿cómo era la borarefobia? no borarefilia ah ya no me acuerdo cuando chupaba los pies este podcast lo tengo borrado de la memoria nada más lo revivo por favor yo no malo recuerdo cuando tengo que vomitar wey les diré que tengo una aquí que casi me hizo vomitar a mí así que vamos a ver qué pedo este le voy a conocer Charisse el Kanamara Matsuri en Japón ay puta madre nunca fui a la festividad gracias a Dios pero dicen que se ponen locos ahí por ese festival mega ¿el cual wey Kanamara? Kanamari Matsuri Kanamara Matsuri perdón el festival del falo sí literalmente ajá en Japón se celebra el Kanamara Matsuri uno de los festivales de primavera más estudiantes y extravagantes de dicho país en el que uno de sus eventos más destacados es la procesión con tres altares portátiles en forma de falo literalmente los postres son penes este las brochetas son en forma de penes y con pelotas los penes son en forma de penes sí todo todo tiene con mandar la foto que te mandé al disco ¿chocolatero? a ver oh que rudo se ve eso es como ver origami pero con con el chat ok aunque por estos lares se ha de nominar la fecha como el día internacional del pene en realidad este acontecimiento se celebra todos los años en primavera cerca del santuario de Kanamara levantando en honor a las divinidades masculinas y femeninas del fuego y las artes metalúrgicas por lo cual algunos extienden la denominación como el día del pene de acero a mí me da risa porque utilizan máscara de tengus literalmente máscara de tengus se celebra el primer domingo del mes de abril ay yo creo que era uno de esos días a ver a ver a ver el pene sí cabrón oye güey en vez de celebrar el día del pene y que viste y que viste pura verga pura chile me sentí me sentí me sentí como en casa este el asunto es que el que no va a la más triste hay no aplicada la de la de en qué te sientas en el pito o en el pastel porque el pastel también tiene forma de pito literalmente ¿qué te sentarías? maldita mira contesta güey a ver yo pongo la silla al revés ah pero tengo cuatro en dónde sentarme goloso ay dios ¿qué más? ¿qué más? si nos ¿qué más? ok se prendieron estos dos aumentarle más el fuego que lo único que se prendió fue el chocolatero que ya anda con sus pinches gustos raros ok sin embargo comenzaste varios siglos para suplicarles a los dioses a través de la adoración de los falos directos por la prosperidad en la industria sexual local y para purificar sus posadas y casas de té sin embargo en la actualidad la temática de la festividad ha ido evolucionando hacia un rito por la fertilidad también para los embarazos llegan a un buen término y por la prosperidad de las uniones maritales de hecho por los años 80 los devotos de estas astas les restaban plegarias para protegerse contra el SIDA por lo que la popularidad de este festival empezó a crecer tanto que hoy todos los fondos recaudados en este festival se destina a la investigación del VIH y del SIDA en medio de una programación firme el puso el puso más erguido Estefanía dice buenas buenas mira llegaste justo a tiempo cuando estabas hablando de pitos y Ica dice me voy a llorar en la esquina no importa ¿por qué Ica no llores? ¿es porque te hablaron de penes? el punto más erguido me la están antojando al pobre el punto más erguido es una procesión ¿qué pasa? ¿y cuál es? ahí güey ¿y cuál es? ahorita te digo el punto más erguido el punto más erguido es la procesión de los tres altares con penes gigantes en máxima erección a través de las calles de la ciudad en los que cada uno tiene una representación perdón perdón que te interrumpa estefanía pues es que me dio mucha gracia ya llegué justo en este momento a ver dale 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 cariño ¿qué estás haciendo? no espérame tantito estoy hablando de penes aquí valiendo verga es que me dio mucha gracia aquí valiendo verga oye güey en ese momento güey cualquier vieja que te mande la verga ya sabemos dónde estás en Japón ay no mames oye pero espera no en todo o en Japón se celebra eso no 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 la cosa es que solo sería en abril ajá en abril en el templo de canamara solo será en el templo de canamara en el templo de canamara en kagasaki solamente se celebra en kagasaki ok 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 la marca de motocicletas de hecho si tiene una representación histórica o simbólica mientras son cargados si no tengo entendido mal ese día te hacen exámenes de semen si es cierto había visto algo de eso en discovery y esa madre ese mismo día te hacen exámenes gratis por si de hecho y ese mismo día dan pura agua de horchata que curioso está bien mamón porque dan exámenes gratis y agua de horchata gratis de hecho en una jarra que parece pito ahora si que sale de la verga ahí te va historia que es simbólica mientras son cargados por los personajes más representativos de la población o sea los más vergas todo esto Pikachu Mario todo esto adobado por las presentaciones y una enorme estación temática en la que los penes son protagonistas artesanías juguetes caramelos comida estampados y todo tipo de bistratería peniana se hacen presentes sin ningún misterio lo llamativo es que los orientales oye como que le hemos muerto el pesado tranquilo cómete un pene que digas nica bueno lo cabrón de todo lo cabrón de todo es que se ve si los creo no lo cabrón de todo es que se ve rico se ve rico bueno en este caso solamente te gustaría al chocolatero es que la preparación de la comida se ve rica dejando a un lado la forma de pito o sea se ve rico es algo peor al comer chicos por favor alguien haga un clip de Shari diciendo que se ve rico no importa la gente dice este dame en yamaha este a los de música Fanny se ríe pico peniana penianeses dicen acá un pito chulo espérate eso ya existe quieres que muestre un poquito de eso o en el claro 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 sí espera espera lo que se puede mostrar la máscara de Tengu son piñatas entonces supongo que todo pincha pastel de pito y está realista te van a tumbar el video pues son son piñatas si nos si nos tumbaron por la ¿cómo se llama? por la dejaron un un este un clip es el tuyo es el tuyo Shari eso lo quiero ver no lo cabrón es que se ve rico se me antoja ay no que sustento grabado para la posteridad de hecho si alguien lo puede denota lo voy a descargar ya que tenga internet porque los clips se borran después de una semana no mames en serio no los clips los videos sí no los bueno los videos los stream completo no creo que duran un mes este ok los llamativos que los sanitarios realizan esta felicidad alejada de la mojigatería el morbo los acosos que por este lado del mundo no podrían presentarse para la muestra está que ninguna conducta reprochable ha opacado algo que tiene un lado divertido y también sagrado tal vez por eso el festividad de pene se mantiene erecto muy bien perfecto ok pregunta no sé si no puse tensión no entendí ni muy bien ay wey a la verga wey esos pichichos con bananas que pedo wey a la verga wey que triste que no puedo verlo wey no da buena ya se quedaron con el antojo ahí está yo no gracias no me gusta la banana a mí no me gusta la banana gracias ok vamos a pasar de penes a bebés una pregunta cuál es cuál es el el motivo por el cual hacen este festival o sea por qué lo celebran ok al principio se empezó no no es imagen no 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 era para era para levantar el honor a las festividades masculinas y femeninas este del fuego y las artes metalúrgicas pero después se pasó como un festival para la fertilidad por el embarazo y para asociaciones maritales y ya actualmente se incluyó para oigan sexual güey ¿sabes que pusieron la imagen y aumentó la gente que está viendo? ¿sí es cierto? la verga atrae a todo mundo y yo pensé que el de las filias era el que me iban a censurar me lleva la teclada cierro sí sí bueno mamá tenés razón voy a estudiar voy a estudiar voy a estudiar pelinología ok ay güey lanzar bebés en India ok ¿qué tan lejos irías para demostrar tu fe? algunas familias rurales en la India tanto hindúes como musulmanes están dispuestas a permitir ть aquí No por ahí sale alguna anuncia como agrandar el pn o algo así oiga oiga salen en laña pít allez esto solamente en una semana debimos poner en el título más 18 para que no nos madre aven pero de todas maneras hay que escribir lo descubrí porque un chavo en twitch y dibuja y cosas pervertidonas bien pero pues es que el que va a ser puto va a ser puto y no nos vamos a oigan aquí damos los trenes y bajamos a seis personas volvamos a los penes volvamos y el niño tiene cara de llévenme a japón américa desde el techo de un santuario que lo reciban a más de nueve metros abajo de una sábana extendida más o menos lo que hacen la madre no se les muere el michael jackson y su fanatismo religioso el bebé el bebé ahí cuando estaba en el balcón güey vieron el vídeo donde le está tratando de dar teta y que tiene como un manto encima güey sí 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 güey tiene un tipo manto como que para que no vean al niño aún así se ve el bebé güey pero le está tratando de meter la teta y el niño le empieza a dar como que un pinche ataque no sé que le está dando la verga pero si está medio cabrón güey digo no mames pobre niño güey de tanto ya de tanto desmadre mi pregunta también se lo habrá cogido dije no 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 hablando de penes ok el ritual muy popular en los estados de majarastra y carnataca se remonta casi 700 años cuando la mortalidad infantil era muy alta y el alto conocimiento médico era escaso las familias contaban con pocos recursos para obtener ayuda porque obviamente cuando hay poca mortal cuando hay mucha mortalidad infantil lo mejor que puedes hacer lanzar a tu punto bebé de nueve metros de altura o sea no llovía pero si llovía bebés aconsejó a los padres de bebés moribundos que construyeron un santuario y arrojaran a los niños enfermos desde el techo para demostrar su confianza con el todopoderoso cuando lo hacían según la historia los bebés eran rescatados rescatos milagros y milagrosamente por una manta en forma de hamaca que aparecía en el aire desde entonces dice este quiero tener un bebé para intentar eso dice dice no es como que los espartanos lancen a sus recién nacidos a pozos de agua ok entonces entonces las oraciones para que un bebé nazca sana en la religión incluyen la promesa de lanzar el bebé como ofrenda al dios que concedió el favor los aldeanos creen que el ritual les asegura al niño una larga vida y buena suerte si sobrevive a ese putazo si sobrevive al putazo es que no mames es que no mames o sea si sobrevive wey ya se les han muerto y siguen con sus mamadas wey es que yo lo que imagino es como de que wey es que mi hijo se me puede morir wey 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 que esperas de la gente que convive entre ratas y están así o sea puedes esperar una pregunta solamente todas las cosas pueden ser así una pregunta solamente los lanzan si son recién nacidos es que lo pregunto porque yo tengo 14 sobrinos que ya me tienen hasta la verga wey no sé si puede haber una opción ahí wey un ejemplo aquí lo agarrarían aquí lo agarraríamos con esas mantas que te venden en la feria de la san marcos unas que son las nombres marcas del tigre nombre wey con papel china wey chinga su madre wey oye Ica hizo una pregunta interesante aquí en el mensaje Ica dejó una pregunta muy interesante ¿hay algún dato de la tasa de mortalidad en este rito? eh dice que según ha habido muy pocos casos que realmente lo que investigué no lo noté eh porque era mucha paja y ahora hablaba de la o de la de las de derechos infantiles pero estaba investigando eso de que realmente lo que pasa es de que si tienen una tasa de mortalidad pero es muy baja y suelen culpar más que nada a los que cachan entonces dice no 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 es que no es por el ritual el que lo tira no tiene la culpa no lo que echó bien el cacho no lo que echó bien se echó a la la organización mundial de los derechos de los infantes eh tiene ya tiene fijado esa traición y ya los ya los han multado ya los han podido muchas veces por lo mismo pero es como que me vale verga es mi religio wey sabes que es lo gracioso que al momento de caer imagínate que que la mamá no fuera del huerco se mate al bebé cayendo al bebé cayendo al bebé cayendo y se que se para la imagen como en película como en película y pone lo de que bueno mi nombre es Mahat Narganda este y te preguntarás ¿cómo llegué aquí? bueno es una historia muy curiosa no lo gracioso es imagínate que en la caída el bebé choca con la pared o choca con algo. Imagen gráfica del bebé. Imagen gráfica del bebé. Aquí. Ojo. Después de caer. Y en los mensajes y en los mensajes en los mensajes dices dame ney please. Ya ven, los indios han evolucionado a tal punto que pueden caer de un tercer piso y sobrevivir. Comer vaca de vaca como medicina y bañarse en el mismo río donde echan a los muertos. Es que no, no, es que no. Creo que eso sería lo equivalente a como un cuarto o quinto piso. Si es que son. No, bueno, es que son nueve metros. Son nueve metros. Si cada piso le das tres. Aparte es un templo, seguramente es el segundo. Dice Estefanía. Dice Estefanía, ah, pero cuidado que comes con la mano con la que te limpias el culo porque ahí sí te dicen que es antihigiénico. No mames. Eso sí es cierto. No mames. Eso no me lo sé. Ah, sí es antihigiénico. Sí, sí. Bueno, déjame voy y me dago los baños. Aguántame, por mí. Ah, perdón. Llevo usando la mano equivocada. Me muero, pensé que era chocolate. Durante años. No sabía que ya se nos había acabado la Nutella. Por favor, sigan enviando mensajes. Ok, la siguiente. Este, ok. El colacho, España. Oh, olé. Seguimos con los bebés. ¿Qué? No mames. Una vez al año, a mediados de junio, el demonio corre libre en la aldea española de Castrillo de Murcia, en Burgos. El festival del colacho, que mezcla ritos paganos y católicos, representa el triunfo del bien sobre el mal. Se remonta a 1620 y tiene lugar en el domingo después de la festividad de Corpus Christi. Sus orígenes no están del todo claros, pero algunos historiadores creen que podría haber comenzado como un ritual de la fertilidad. Estoy pensando que tiene que ver Selina con todo esto. No mames. Ya, déjala descansar en Paz, güey. Durante el festival, los demonios de máscara roja y amarillas corren por la calle profiriendo insultos contra los sardianos y dándoles latigazos con una cola de caballo atada a una vara. ¡A la puta! Ah, ok. Los demonios son matos dispersados. Este, cuando los tambores anuncian la llegada del atabalero vestido de negro y con él aparecen los hombres devotos para expulsar el mal, da comienzo al salto del colacho. Llegan los otros con espadas de verdad. No, es que sí, es que sí, me imagino así empezando como de que llega un güey como que disfrazado para Halloween y empieza a todo el día. La conch. No, espera, eso es algo que es como de que ¡Hostia, tío, que tú eres gilipollas! ¡Que tú eres gilipollas! ¡Que tío con el Mario Broswee! ¡Que tío con ese güey! ¡Se les vale que hacen los bebés güey! ¡A la madre! Los bebés que han nacido durante el año anterior se colocan sobre un colchón en la calle mientras los hombres disfrazados saltan sobre ellos. Muy tradicional y todo el traje pero los tenis sabidos están bien chidos. Como si fuera una especie de bautismo Se cree que el demonio absorbe los pecados Del bebé y les proporciona protección Frente a las enfermedades y a las desgracias Los espectadores que llegan a las calles No, se supone que es porque Como es malo, absorbe todo lo malo Algo así Entonces los deja con soldad Por donde los absorbe, por los huevos O por el cuero que le ven a los niños ¿Qué estás cantando? Imagínate que llega un pat El vato se resbala Eso es lo que estaba pensando yo No, cuáles los huevos Puta que le caiga en la cabeza Dice Damenei La idea es picara los bebés Pero imagínate cuando usaban calzado más rústico De antes Pregunta Damenei La idea es pisar a los bebés No, es saltarlos Es pasarlos por encima Pues este cabrón lo pisó, mira El niño se le queda viendo como No te pases de verga Traes caca en el tenis, puto Venía de la Venía de la ¿Cómo se llama cuando salen corriendo Que sueltan unos toros Y todo el mundo sale corriendo? La corrida La corrida La corrida Se le va a pisar un popo de toro Y luego va a pisar bebés Que asco Damenei Dice No lo está pisando Le está cuadrando el brazo ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué el brazo? Ah, ya entendí Si, 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 pero es que el pendejo Ah, no puede ser algo como O sea, tío ¿Por qué estáis haciendo? ¿Cómo mola pisar bebés? Cómo mola pisar bebés O sea, pero es que la neta Disculpen Disculpen Sopechenme Lo que estoy haciendo Pues es que ahorita Me resbalé Y aplasté toda la cara De chaval Eso es lo que pasa Cuando se resbala Ok ¿Hay alguna imagen De algún resbalo? No, no, no Me van a subir A la escala Pero las hay Yo creo que sí Yo creo que sí No sé Como si fuera Una especie de bautismo Se cree que los demonios Absorben los pecados De los bebés Y les proporciona Protección frente a las enfermedades Y las desgracias Los espectadores Que llenan las calles También regañan al colacho Para evitar su propia mala suerte ¡Hostia, filipollas! ¿Qué carajo? ¿Qué carajo? ¿Qué coño estás haciendo? Saltando a los bebés O sea, ¿qué culpa tiene el hombre? Después Dice La buena noticia El bebé quedó bendecido La mala es que me resbalé Y lo maté Le quedó la Le quedó la mollera Un día Después Te echan sobre los bebés Unos pétalos de rosas Y sus padres Lo recogen de inmediato Tradicionalmente La fiesta Solo incluía A bebés De la aldea Pero en los últimos años Gente de todo el mundo Ha viajado A este pueblo Del norte de España Para participar Hasta la fecha No ha habido informes De lesiones Sin embargo La práctica Es todavía motivo De debate dentro De la iglesia católica No mames Yo también lo debatiría No manches Y este es aquí El que me da asco Así que prepárense ¿Puedo poner Igual el verso? Se está a poner bueno ¿De cuál? ¿Del colacho? No, no Del colacho sí No, yo estoy poniendo Imágenes de lo que De lo que andas hablando Ah, los Los masai Sí, de los masai Fotos de penes Los masai Sí, los masai Sí Porque no hay Imágenes explícitas De lo que están haciendo Ok, ¿cómo se llama? Los masai Está censurado, ¿no? La tribu africana Déjame La tribu fatal De los masai De Kenia Y Tanzania Veciosos Los masai Son un pueblo Que se encuentra Del continente africano En los países De Kenia y Tanzania Con una tradición Muy extraña Estas tribus Tienen la tradición Donde escupen A sus conocidos Además Se escupen De la mano Al saludar A los ancianos De la tribu También salivan Sobre los niños Para darles Un buen futuro Qué asco Uff Ay, güey ¿Para darles qué? Vamos a visitar La tía Son una consideración Estos Son gente Que casi no bebe agua Espera, espera, espera Ah, no No, no, no Esto va a ser La hidratación Que vas a recibir El día de hoy ¿Qué patada? ¿Para darles qué? Un buen futuro Máximo Máximo Dice Shura Ven que te tengo Una buena escupita Con gargajito Pinche moco Con gripe Y sale la cuecha Toda amarilla No Máximo Máximo dice Ven que te encero la cabeza Expliquémoslo así Cuando nace un nuevo hijo Los hombres Masai En el momento exacto Del nacimiento Le dicen que es malo Ya que las creencias Es que si le dicen Lo contrario Es decir Que es bueno Lo estarían alabando Lo que ellos interpretan Como si le estuvieras Maldiciendo Durante toda la vida Nace el bebé Ay, mijito Estás bien pendejo Estás bien feo Mijo Te hubieras muerto De chiquito Te hubiera mandado A la India Para que te lanzase Guajapón Para que te metieran Una buena idea De futuro de vida Luego no tienen permitido Ver a los bebés Hasta que pase una semana De su nacimiento Güey, que culero Que ni bien naces Ya te están haciendo bullying E ignorándote Es como saltarse Hasta la secundaria Te están haciendo bullying Y no te amamantan Ni nada Espérate No te amamantan ¿En serio? ¿No ves que no hay agua De dónde quieres que saquen Para poder producir leche? No seas pendijo Pues lo ponen en la A ver No Usen la cabeza Lo ponen en la panocha De la vaca No mames En vez de leche Sale que eso Sale leche en polvo Al saludar a los ancianos Un guerrero mazai Se escupirá en la mano Antes de ofrecérsela Como un signo de respeto Los escupitajos Son realizados De prueba expediente Dependiendo de quién Este dirigido Y a quién quiera A entender La persona que lo realiza Escupirse en uno a otro Lo hacen los amigos O conocidos más cercanos Y es una forma alterna De saludar Ok Yo tenía entendido Que solamente Era a los ancianos De la tribu Allá me dio asco Estás a salvo Mientras no estás Dentro de uno De esos dos tipos De población Bueno Ahora Dice Ya sé qué hacer Cuando los conozca Se supone que lo hacen Para dar un buen futuro Ya quedamos Bien claro eso No Es que Imagínate este pedo O sea Tú llegas a te hacer Le digo Este güey Tengo mi amigo Correspondente Llega el güey Y te escupe la jeta El otro güey No encontró Nada de eso Lo de la tribu Pero vos Tienes que poner una foto No Si 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 encontré Si encontré Si encontré cabrón Pero esa no está escupiendo No mames Pinche saliva güey Produce un chingo de saliva Esa vieja Pero es que Pero es que no creo Que haya una foto Se está haciendo Si si hay Si si hay Se está haciendo Por la boca Porque parece un video De Eminem güey Oye bueno Pregunta Se supone que es para dar Un buen futuro Una mamá y media así ¿No? Para los bebés A los ancianos Es por respeto Y el escupitaje normal Se supone que es como amigos Es como para un amigo Esta madre es un baño Mira ese escupitajo What the fuck Oigan Dice King Slayer 1909 Ja 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 Ya pongan triple H Con su presentación No mames Oye entonces Que es para los amigos Y para que más Y para los niños Baja es que mira Al niño Al niño Por ejemplo Yo que me imagino Con los niños Es como Llega el niño Y es como Que bonito es el bebé Bueno Y lejas Lejas caer la salivita O le pasan la lengua Al anciano Es como que ¿Qué onda carnal? Entonces Significa que yo y mi pene Güey Somos muy buenos amigos Tú eres mi amigo fiel Tú eres mi amigo fiel ¿Sí se acuerdan que antes En la época antigua Este uno se saludaba Y hacía los tratos justamente Escupiendo la mano En señal de trato hecho Y si aceptabas el trato Pues ya Cuando hacían trato Entre gripa Cada rato Cuando hacían trato Entre hombre y mujer Escupían en otra parte ¿Verdad? Yo digo Dice 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 King Pero es solo escupitajo O con gargajo el pedo Con todo lo que tenga De gran negocio Todo lo que Más respeto ¿No? Sí Mientras más eches Es mejor Es que yo me imagino Que vas a salir con una amiga Y es como Es que no sé Sin tirarle el gargajo Para mostrarle Que realmente me gusta O nada más Le escupo normal Para que no se preocupe O sea No sé Es que yo veo Esa foto del niño Que puso osura Güey No creo que es un escupitajo Se me hace que el huerco Estornudó Oiga No sean culos También envíen Si pueden Las fotos Con captura Por Discord O por Whatsapp Por Whatsapp Ya te la das Dice Dameneye please Sí, sí, sí Ya te la das Dice Dameneye please Esa es la comida Esa es la comida Sí, güey Es celón Oye, mi amor ¿No traes un chicle de mento? Sí, mi amor Ahí te lo paso Güey Estoy haciendo esos comentarios Y te lo juro Que se me está revolviendo El estómago bien Ojete, güey Perdón Güey Te lo juro Güey Yo tengo hambre Está bien rico el chicle Que te estabas comiendo Ay, perdón Es que tengo gripado No, no La verga, güey Yo veo los últimos dos streams aguantando Perdón, perdón No, en serio Yo tengo hambre No mames Yo tengo hambre, cabrón En serio Güey, se lo juro Que es que te están haciendo eso Güey Estas taritas pa' cenar, güey No mames Me espera Me espera un momento Voy a pedir Yo, mi amor No me vuelvas a servir aguacate O por lo menos No lo aplaces No, cállate los cinco, güey Ya estoy llorando Te lo juro, güey No mames Es que es como Es como los pollitos Le están pasando la comida No, no Hola, la gente Espera un momentito Toma un momentito Que si me espera un momentito Ok, gente Gente Vamos a tomar un descanso de un minuto Para que aquí nuestro amigo Shura Que nos está haciendo el favor De transmitir El en vivo de esta noche Este pueda hacer Lo que tenga que hacer No, es que los que voy a pedir Pero no es que voy a tomar Y no más Porque tengo hambre A esto lo llamamos break Para vomitar Los pasillos están aquí Este programa me volvió Bulímico, güey No mames No, no, ya, ya, ya La próxima vez que veo Voy a estar flaco, güey A la verga También Oh, súper rápido A ver, güey Pásale Pásale al siguiente A ver qué tal Ok, ok El siguiente está bonito El siguiente está bonito Por favor Ok Este va para el chocolatero Y para Félix Que andan por ese lado Es el día de la marmota Ok La marmota es el animal Más bello Pero es al norte Ese es el 420, ¿no? Ese es el 420, ¿no? Ese es el 420, ¿no? Este chiste nos condenó a detener nueve personas viéndonos Ahora a cinco personas viéndonos No, tranquila Así fluctúa, así fluctúa, así fluctúa No, no, no Lo cabrón es que tenían que tocar a la marbella Y literalmente la gente Descubir Quincele Quincele Diecinueve cero nueve Ese vato anda en el día de A armar Mota Ay, güey Por eso no escupen de a madre Ok Entonces, ¿qué es eso? Se presenta respeto El día de la marmota Se celebra el 2 de febrero en Estados Unidos Y Canadá La más popular es la que se realiza en Punxsutauni Punxsutauni Salud Donde una marmota Gracias Donde una marmota llamada Phil Es sacada del abrigo de su madriguera En un tronco de árbol cerca del amanecer La marmota Dejen de estar chingando la pichima Y la gente aumentó ahora a once gente Viéndonos Sigue hablando de la marmota Como te dije, la marmota es un animal bello y hermoso Este, según la tradición Si Phil ve su sombra Habrá seis semanas más de invierno en Norteamérica Si no la ve Porque esté nublado Por ejemplo La primavera llegará pronto La tradición del día de la marmota Tiene su origen religioso A ver si entendí Si está nublado No hay sombra Por lo tanto Todo el terreno es sombra Pues más o menos O sea, yo creo que O sea, supone que aquí No es tanto que sea Que esté nublado Sino que según lo que dices De que Si la marmota No ve su sombra O sea, es por ejemplo Ve la pinche marmota Y está buscando Está virando para cualquier lado Que no está su sombra Es porque Valió verga ¿What? Este, porque la La primavera Seis semanas más de invierno Ajá, habrá más seis semanas de invierno Este, pero si sí la ve Este, no, es al revés Si ve su sombra Es porque sí Es porque, es porque ya Porque ya va a haber más Ya no va a haber Para que va a haber invierno Si no la ve Es que la primavera Va a venir pronto Dice King Slayer ¿Te imaginas estar bien tranquilo Dormido? Y que unos pendejos Te levanten para ver Si a ver Va a haber más invierno O algo Habiendo putos Lo más parecido A una marmota Que tenemos aquí en México Es Shari Así que lo que vamos a hacer Es que vamos a levantar temprano A Shari un día La vamos a poner La vamos a poner La vamos a poner En la En el parque En un parque Y vamos a ver Cuánto tarda en ver su sombra Esto es donde es En Pensilvania, ¿verdad? Sí Me imagino que sí Seré la marmota Más huevona del puto mundo Para que se llegue el invierno Shari despertando ¡Me está quedando el palo! Esto es Shari despertando Dice Ya vi en la foto Dice Shari ¿Sueles ver su sombra? Mándela para que la vea No, de hecho Lo primero que hago Al levantarme Es mentar la madre Por estar despierta Y vuelvo a dormir O sea Se levanta Le manda un mensaje Al chocolatero Mentando Sale y se vuelve a dormir Agua 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 No solamente era Para agarrar sueño Quitarme este odio Que traigo por dentro Buenas noches La marmota Parece que le están pisando el pie Güey No, güey Esa es la cara Esa es la cara De un animal Que lo acabas de despertar Güey Esa es la cara De un animal Cuando se le pone el internet Vete al infierno Ok La marmota Soy una marmota Yo soy de los conejitos enojones ¿Cómo se llaman? Ah, la La vizcacha La vizcacha La vizcacha Es la que parece que está triste Todo el tiempo Es un pano No, está imputada No, ese es el bizcocho Es un conejo No, Shura Busca a vizcacha Busca a la vizcacha Para que todo el mundo Sepa lo que es La vizcacha Parece que siempre tiene hueva A ver Exacto Ok Todo comenzó con el día De la candelaria Una fecha festiva En la tradición cristiana ¿Qué es esa madre? Ay, qué linda Esos güeyes ¿No eran protestantes? Güey, es un migotote ¿Qué pedo? Esa sí la conozco Necesaria que la mandes No te preocupes Mira, muéstralo 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 al público Que es una vizcacha Este es Shari Y el 99% del tiempo A huevo A que sí Ahí sí Ahí sí estoy Ok Todo comenzó con el día De la candelaria Una fecha festiva De la tradición cristiana En la que hace cientos de años En Europa Los sacerdotes Bendecían velas Y las repartían Los que participaban Tenían la creencia Que si el día Estaba despejado ese día El invierno sería largo Los romanos Llevaron tradición A los alemanes Que concluyeron Que si el sol Aparecía ese día Un erizo Podría ver su sombra Y eso indicaría Que habría seis semanas Más de frío O un segundo invierno Nos descubrieron Que agarraron A una eriza Es mala idea Ahora sigues hablando De la misma madre Que era otro Oye Sonic ¿Puedes ver a Shadow? No No lo veo Mierda Va a haber más que invierno No mames Es mil No mames Es mil Setecientos noventa y cuatro Todavía no lo hacen Dice Ica Todas las tradiciones Como que son cristianas Y dice Dame No hay Ese conejo Todo cagado De la vida Si Ese conejo Todo cagado De la vida Es mi representación Más humana Que puede Que se puede notar Cuando se está levantando Y se está estirando Podría ver Un erizo Podría ver Un hombre También sufre Y eso indicaría Que habría seis semanas Más de frío O un segundo invierno Más tarde Los alemanes Emigraron a Pensilvania Llevaron la tradición Con ellos A ese estado Donde las marmotas Habitan en varias partes Y como no encontraron erizos Escogieron la marmota No mames Que no hay erizos ¿Qué? Espérate Pero si en Estados Unidos Siempre hay erizos Qué raro No No Pero regresamos Al día de la marmota Este Pues entonces Cuando la marmota Reemplazó el erizo Como pronosticadora Meteorológica No mames Que pendejo A ellos se les ocurre Tomar el erizo Esta es mi favorita Esta es mi favorita Porque me encantó Cargar con la esposa En Finlandia Ah Cargar 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 Dije eso ya luego Con mi vieja We Ah Ok ahí va La carrera Dice Aquí el slayer O sea que Desmadraron Una tradición Para armar Otra Ah ¿Sabes cómo nació La navidad? Exactamente sí La carrera De llevar a la mujer A cuestas Es una invención Finlandesca Con historia En este tercer día De cómo se pudo Originar la carrera No la había visto La primera Es que un ladrón Veo el sol Y me tapo Es que un ladrón Llamado Rosbo Ronkainen Y sus compinches Tenían como modus operandi El ir corriendo a los pueblos Y robar la comida De las mujeres del pueblo Llevándose las a cuestas No mames La segunda teoría Dice que los jóvenes Filandeses De los pueblos De los pueblos Iban a los pueblos De alrededor Y robaban las esposas De los locales Y las traían de vuelta Casándose Luego con ellas Este está muy chido El día que vuelva a tener pareja Voy a ir a Finlandia La última historia Se refiere también A Rosbo Ronkainen Y sus hombres A los cuales se entrenaban Para ser más fuertes Y rápidos Llevando costales pesados Y práctica Que con el tiempo Evolucionó en deporte Aunque la carrera De llevar a las mujeres A cuestas en Finlandia Puede ser visto Como una broma Los contendientes Se lo toman tan en serio Como que se los toman Los finaldeses Voladores en sus días Perdón que te interrumpa Pero hubiera estado más cagado Que el vato El chocolatero no puede ir El chocolatero no puede ir A Finlandia No, espera Si puede Si puede Si puede Ahí te va Porque si está de espaldas Y se lo llevan así De vergazo El vato nomás Se va a dar cuenta Si siente los huevos En la nuca Oye Me imagino A ver En esta imagen Que está ahí Me imagino Un pedote De algunos de estos cabrones Le cae en el mero Oye Imagínate Que llevaran Un trapiezo Me encanta Que les traen de cabeza Sí, sí No Este De hecho Acá traigo Las reglas Del este ¿Tiene reglas? Tiene reglas El deporte ha ido evolucionando Desde la primera Dice De 1992 Y se celebra cada año En la ciudad finlandesa De Zorkar Yarby A partir de 1997 Se convertirán En campeonato del mundo ¿Qué? ¿En serio? En las olimpiadas Y todo el pedo En la carrera De llevar a las mujeres A cuestas Hay varias reglas Como por ejemplo La distancia de recorrer Son 253.5 metros Con partes de grava Tésped y arena Tienes que bañar Antes de empezar a correr Porque mi vieja Te va a oler el culo Debe haber dos obstáculos A superar Y una piscina de agua De un metro de profundidad La parte femenina De la pareja Puede ser cualquiera Pero tiene que tener Tienes que ir cargando A la vieja No, es que te va Quick, quick, quick Una pregunta Eso quiere decir Que comparten a las esposas Tú no cargas a tu esposa No, no Tú cargas a tu esposa Tú cargas a tu esposa Ah, ok Ajá Como el matrimonio Es ¡Hola, vieja, güey! ¡Hola, vieja! ¡Qué mierda, güey! Ganó 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 A mí me vale verga Lo que digan Ganó El bato de fondo De amarillo, güey La cara que puso Cuando viese, güey Ok, la parte femenina De la pareja Puede ser cualquiera Pero tiene que tener Más de diecisiete años Y llevar casco O sea, no necesariamente Tiene que tener Más de diecisiete toneladas No sé No mames Es que no importa Que traiga casco Esta señora Si se cae Se partió en la madre Sí La femenina Debe pesar al menos Cuarenta y nueve kilos Esta pesa como el triple Esta pesa como el triple Esta señora se pasó de verga, güey Mínimo, mínimo, mínimo Este vato Te va a cargar como Mándelo, mándelo Mándelo, por favor Para que lo vea La femenina debe pesar Al menos cuarenta y nueve kilos Si pesa menos Hay que añadir una mochila Con peso Hasta llegar a los cuarenta y nueve Ah, no mames Ok No, pues este güey Trae como veinte mochilas, güey No mames Hasta el atlas, güey ¡A la puta! El señor dice Quítale el casco Para quitarle poquito peso No se pasen de verga No, es que ahorita va Por qué Ahorita va por qué Creo que mientras más peso Lleves de corta Faja, güey Sabe lo que se enfrenta Ok Si la mujer cae Debe ser levantada Y llevada a la espalda O en los brazos Las carreras Son de dos parejas cada vez Para que también compitan Entre ellas Solo hay una categoría Y el ganador Es el más rápido Cuesta 50 años En participar ¿Quién me tomó fotos? Hijos de su puta madre Eh, aquí estoy yo Ok Cuesta Cuesta Oye, no mames Tienes cinco uvres Cuesta 50 euros participar Ay, ¿todó te cobran? Ah, no mames ¿Qué? 50 euros participar Pero, ganas algo Si llegaste primero Ahí va Ahí va Ahí va Lo tengo hasta el final Sí, te ponen mamadísimo, güey Ok Hay una carrera por equipos Tres hombres Tienen que llevar a la mujer Por turnos Y tienen que beber La bebida oficial De llevar a la mujer No, dice ¿Cuál es? Hay premios Intuyo que es cerveza Hay premios especiales Para el equipo Más entretenido Los mejores disfraces Y el hombre más fuerte Este es el de la foto Sí, es que nomás Se pasó de verga También hay una edición De sprint De cien metros Con un foso de agua Y corren de cinco a diez parejas Cada vez clasificándose Tres por cada ronda Esa eliminatoria Y ahí va El premio La pareja ganadora Por eso digo Mientras más pesase Tu pareja mejor Porque la pareja ganadora De la carrera De llevar a la mujer a cuestas Gana como premio El equivalente En el peso De la fémin en cerveza No mames No mames No ¿Qué pasa si la persona No toma? No mames Sí, exacto Hora de dejar la dieta Hay que subir Este tipo Si no toma Se monta un bar Este En los mensajes Pinchilicorería, güey Dame en play Dame en a, please Dice Ja, ja, ja Pobre tipo King Slayer dice Hola, verga Nada más de ver Esa madre Me dolió la espalda Y repite Dame en a, please Ese men Lleva puntos triples Pero mira, Shura Claro El men anterior Estaba re-motivado Mientras que King Slayer dice Su puta madre El vato de la foto Tiene para tomar De por vida Ja, ja, ja Ok Inglaterra Nos vamos a Inglaterra A ver Este es más conocido Es el festival Del queso rodante Que asco Pero es el Es el que viene Bajado Como un pinche cerro Una mamá y medio así, ¿no? Pues sí No, es una colina Creo, no es un cerro Sí Ah, qué culeros, güey Pongan cerro El festival del queso rodante Cuyo nombre original En inglés es Copper Hills Cheese Rolling and Wake Es un evento anual Que se llama La cuesta La cuesta de Cooper Del queso Este, rodar Y Wake Sería como levantar En este caso Rodar y levantarse Básicamente Enero en México Es un evento anual En el que se celebra El último lunes de mayo ¿No? Cuando Cuando Es un evento anual Que se celebra El último lunes de mayo En la colina de Cooper Cerca del distrito de Gloucester, Inglaterra Aunque es un evento De Evento tradicional De la pequeña localidad De Brockworth Ha ganado fama internacional No solo por su nombre Sino también por las reglas De la competencia Desde lo más alto De la colina Se lanza un queso Double Gloucester Que pesa entre 7 Y las 9 libras Más o menos 4 kilos Los competidores Deben correr Y Alcanzar el queso Cerro abajo La primer persona A agarrar el queso O quien estuvo más cerca A atraparlo Y alcanza la línea de meta Gana el queso En total Se celebran hasta 4 Cada año Da la cantidad de gente Que participe Las velocidades alcanzadas Por la inclinación De la colina Las caídas y lesiones Y otros accidentes Son muy frecuentes Sin embargo Sin embargo Faltan nunca A la cita Al personal sanitario Y las ambulancias Algunos de estos agentes Accidentados Logran cruzar la línea De llegada Antes que nadie Pero lo hacen Tan lastimados Y en un estado Tan catastrófico Que levantar el pesado Queso Les resulta Tarea imposible Pero dicen Pero dicen Que no les importa Tener algunos arañazos Y muertones Por tener algunos Arañazos y muertones Pues es un precio Razonable Por obtener el queso Y el reconocimiento De los espectadores Y los espectadores Güey Es que vas bajando La puta colina Güey Te das en tu madre Sales volando Güey Te das en tu puta madre Dile Casi casi Dile cheese Wizz a la cámara Ay dios Nada más te imaginas Que te toman una foto Mientras te golpea El queso A la madre Güey A la verga Güey La gente No debería doblarse Así No mames Mande foto Dice King Slayer Dice King Slayer Este Esa madre Es la forma Más segura De desmadrarse Los huesos Te imaginas Correr Como pendejo Para ganarte Un queso Lleno de mierda Tierra Y pasto Dame Me Se parecen A los titanes De SNK Corriendo SNK Sin que quiero que Ollín De ataque a los titanes Ah ya Honra No mames Güey Imagínate Ganar ese pinche queso Güey Y ya cuando lo agarres Soy el lírico A la lactosa Pero gané Pero gané Güey Es que ¿Cuánto costará? ¿Cuánto costará ese pinche queso? Porque creo que la tarifa El hospital vale más De lo que De lo que Te vas a ganar En el queso O sea Uno de ese tamaño Güey Si están entre Alrededor de 2500 a 3000 dólares A la verga Si están caros Son quesos añejados Por muchos años Por ejemplo Aquí hay un restaurante Muy conocido Que se llama Olive Garden Que por una puta pasta Güey De ese tipo de quesos Güey Te cuesta entre 30 a 40 dólares La pura pasta Güey Y te estoy hablando Que te echan una pendejadita De queso Güey ¡Auch! Mames El 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 bajo mundo duele El tercer mundo duele Deja tu güey Lo que disfrutas más Es la puta ensalada Porque es gratis Güey Ese pinche restaurante ¿Quiere queso en su salada? No Así está bien Gracias Dice Ica Y ese queso En específico Por ser del evento Vale unas cuatro veces más Puede ser Ajá Puede ser Buen Buen punto Sí Buen punto No Si Bueno Realmente no güey Porque ese tipo de quesos Tienen O sea Tienen un cerdo Cuidado Güey Y ya llega todo dañado Güey Me imagino que por Pues las caídas Güey Y el queso va Saltando Y la madre güey Sufre como tipo Crackeadas Güey Daños en el queso Y todo ese tipo de cosas Güey Daños en el queso Lo protejan Lo protejan No 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 Dice Dice Kine Slayer Y esa madre Servirá Después de Llegarse de tanta mamada Ah es que está cubierto O sea Lo cubren Lo cubren Como con cinta Pero Lo tiras por una montaña No mames Independientemente de eso Independientemente de eso Ese tipo de queso Las primeras tres pulgadas No sirven Lo que sirve Es lo que está en el medio A ver Damenei Please Damenei Please Dice Me partí la jeta Me partí la jeta El hombre Me tiene Pero en el queso Ok Vamos a esperar A ver si Sura Puede mostrar El video Para eso Yo ya vi el video Así que no hay tanto pedo Este Chocolatero Yo estoy a cargo De los mensajes Púdrete Que te metan El queso Por el culo ¿Dónde está El lepe? Lepe Métese ¿Qué sorpresa? Un chingo Qué agresivo La ver Como rebota Disculpen 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 el chiste malo Pero Este ¿Y cómo conseguiste El queso? En bola Puta madre Ah la madre Ay Lo peor Te haces esta putiza Y no ganas el queso Es que te haces esta putiza Y no vas a ganar el queso Cabrón Oh dios Me duele Me duele Me duele Me duele Diablos La vieja No la morra No la morra No 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 mames No 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 Me dolió La puta yoga Si Para estar Porque si no te van a chocar Ah la verga La verga Oh la verga No mames Oigan Y si no es mejor Más fácil Ir Abajo Con Cuando ya Hace todo eso Oh dios Güey No se ponen un puto casco Lleva como tres madrasos seguidos Que se ve en la jeta Uy Uy Mira ese cabrón como va rodando A la verga A la verga Todo Dice Hay uno que lanzan por la calle Y no por la colina Güey Ah la verga Güey No 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 Piché pedo Pedo en la columna Dice Dame Rebusten muy chistosos Kika dice Hay uno que lanzan por la calle Y no por la colina La señora La señora Oh la verga Todo a huevos en la colina ¿Cierto? Sí Pero que tan grande es la colina Güey ¿Cuánto tardan en terminar de caer? Pues es grande Mira la colina Ahorita va a salir Media hora ¿Te imaginas? Güey Corre hasta montaña Para abajo Oye ¿Cuánto durará una de esas cabrón? Fíjate Esta de plano Esta persona de plano Tuvo que usar guantes No Ni de No te dejan usar Ningún tipo de protección ¡Ey Eduardo! Nomás te dejan usar Como que manga larga O pantal O Pants largos Ese cabrón se murió Se iba muerto Fíjate Dice Eh Ya Al chile Güey Va a tener guayado ¿Cómo es guayado? Ya Ya Güey El vato Dice Depende del tipo de queso Güey Este Si tiene más de un año De añejamiento De añejamiento De añejamiento Su valor puede rodear De entre los 800 dólares Por kilo ¡Hala! ¡Esta! Y esto Por kilo Y los vamos Estos acaban de salir Ni siquiera van corriendo Son cuatro kilos Son cuatro kilos De queso De queso Te avientan Te estoy hablando De el tipo O sea Te estoy hablando de un año ¿Han visto cómo corren las focas? Güey No Mames Nunca he visto una foca correr Güey Yo estoy loco O sea Pero ¿Ves cómo se desplazan las focas? Güey No mames Güey Ay Qué pedo Lo perdón Apoyo lo que dice Keen Slyer Ah Perdón Dice Oh Dios La señora Güey Es un vato Apoyo lo que dice Keen Slyer Dice ¿No sale más barato Ahorrar Para un queso En vez de hacerte Cagadas Y terminar en el hospital? La verdad Es que estoy de acuerdo Tú el pinche Mejor ve al Soriana Y cómprate Cómprate un parmesano O algo así Güey Ahora Yo lo que tengo entendido Que ese pedo No lo hacen tanto Por el queso Güey Es un deporte Que lo toman Como una tradición A la verga Ese güey En calzones Este Lo toman como un deporte Ellos güey Más que nada Este No lo hacen tanto Por el queso Más aparte Que Este De donde Vease como rebota Güey De donde son ellos No me acuerdo No se llama Es el paro Es de pelota Güey Una pregunta Aparte del queso ¿Qué ganas? ¿El queso? Pues sí No más No más No Hay cartoncito Que puede ganar El queso El queso y un kilo De tortillas Güey Vale la pena No mames No mames No yo que Yo he visto Yo he visto que si les dan Si si Ponen un cierto Una cierta cantidad De dinero Este Dentro del premio Bueno Parcour Ese parcour Me dolió El siguiente La recuerda El salvador Así llama La recuerda Recuérdame Que me tengo que ir Mi amor Ay El municipio de El salvador Enllapa Celebra casi 31 Quise buscar más noticias De esta madre Pero solo encontraba Gente lesionada Güey Y eso que busqué La del queso El municipio de El salvador Enllapa Celebra El cada 31 de agosto Su particular batalla La del fuego Que verga ¿Puedo poner de eso? Si hay imágenes Donde nada más Están lanzando Pero no se ve Como están quemando Pero bueno Lo vienen haciendo Desde 1922 Dicen que hay dos versiones Una que es una Conmemoración de la batalla De San Jerónimo Y el Diablo Y otra que es una Celebración que surgió Después de la erupción Del volcán cercano No causará daños Lo cierto Es que es una batalla Sin reglas Todos contra todos En las que se lanzan Bolas de fuego Contra los contrarios No mames Yo si participo en eso Oye Este juego Si que es ardiente Espera Güey Yo si le entro La neta Yo no lo niego Me imagino Que se andan De poner A una pendejada Como Llevan Llevan Máscaras Y llevan Chamarras Grandes Pues esta gente No lleva Ni madres Esta gente No lleva Ni madres El de No No Son los 43 normalistas Son los muchicoleros Güey Este pedo no fue en Colombia Perdón 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 No Yo amo Colombia Medellín Específicamente Si son Si son Si son Ahí se le entro Que no fue ahora En las elecciones Del presidente De Estados Unidos Que se metieron Al capitán Que no son Los trompistas Güey No son Los confederados No es una reunión Del KKK Güey Puro fanático De Dragon Ball Sota Kameha Kameha Pikachu Yo te elijo Ok Eso Eso es para Importar a Charmeleon Güey No Pikachu Saluda A mi Charmeleon León Esos güeyes Jugaron mucho Skyrim Y básicamente Estaban lanzando Bolas de fuego Dice Ah mira Es la nación Del fuego Una reunión De magos De destrucción Güey No güey Es que era Este El salvador Panamá El salvador Panamá Costa Rica Venezuela ¿De qué traduce Este evento? Estas naciones Vivían en armonía En armonía Hasta que el salvador Atacó Espera Es una tradición O es un deporte Güey Solo Venezuela Podía Podía ayudar Ya saben Porque son monjes Porque no comen Solo Venezuela Cuando lo más necesitaban Emigraron De su país Este Güey Hasta me dio Ñeñera Cuando lo dijiste Güey No mames No güey No güey Bicho escalofrío En todo mi cuerpo Güey Yo sé que tengo Mucho cuerpo Solo Chávez Maestro de las cuatro excusas Podía defenderlo Pero cuando Pero cuando País Magistrada Se murió Ahora Maduro Ha renacido Y dice Muchas pendejadas Pero sé que En el futuro Podrá mandar A más a la mierda El país Dice Por eso la inflación Güey Por eso la hiperinflación Güey Oye Si sabían que Maduro No es de Colombia No Por eso dije Venezuela incluyendo Venezuela Ah digo Perdón No es de Venezuela Ay pendejo Acá En Venezuela Hay imágenes así Pero en manifestantes Es cualquier protesta De Latinoamérica Güey Y dame Nay please Pero cuando El mundo más Lo necesitaba Chávez Es propio No mames Ya que está en internet Lo primero que voy a hacer Va a ser un dibujo De Chávez Vestido como el avatar Güey Les decía que Maduro No es de De Venezuela Güey Es de Japón Porque está de la verga Ok Ok El Vayanijan En Filipinas Cuando pensamos En mudarnos de casa Imaginamos la búsqueda De una nueva casa O apartamento Empacando pertenencias O mudando muebles Pero en el encuentro Cultural De hoy Veremos una tradición Inusual De mudanzas En Filipinas El festival De Bayanijan Es una actividad Donde la gente Lleva casas De un lugar a otro Para recaudar fondos Para ayudar a las víctimas De desastres naturales Literalmente Agarran Agarran todo el pueblo Levantan la casa Y se la llevan A otro puto lugar Espera ¿Qué? Sí Autocasa Caravana A otro nivel Literalmente No es una casa Rodante Es una casa Modo pica piedra Ah ¿Se la llevan a pie? ¿Sí? Sí Ahí está Ahí está Me vean la imagen Me quieren Me quieren echar De la casa Pues me la llevo A la verga A ver que el banco Me agarre No mames Volvió a cambiar Su Su dirección ¿Cómo le hacen? ¿Cómo le hacen Para las direcciones Este Fiscal Y todo ese pedo Es filipino A cada rato Cambiando la La INE Me volví Cinco metros De mi dirección Anterior Déjame Voy a Actualizar Mi Identificación Las palabras Bayan Y Bayani Van Significan Ayudar A los jóvenes Filipinos A entender La práctica Este Del Este Que son los Son los jóvenes Que van a estar cargando Este Del genuino Bayaninhan De actual Este Los Bayaninhan Demostraron Que pueden hacer esto En una crisis Como en la pandemia Como el COVID-19 Saca lo mejor Y saca el héroe De cada uno Este El Lo Como Malazakit Que es el lugar Donde sale Donde Donde se hace el Bayaninhan Tiene bastante valor cultural Para los espíritus Y es una tradición Igual Por los espíritus Para traer buena voluntad A la casa Cuando te vas a mudar A estos cabrones Le dijeron Quédate en casa Y los cabrones Querían salir Y se la llevaron Por otro lado Oye wey Pero ese pedo Es como lo que hacen En indonesia ¿No wey? Ah caray ¿Cómo? Si wey Ellos lo hacen Ellos también Tienen una tradición Así Pero ellos lo hacen Con tsunamis Wey Este Dice King Slayer Esa madre Esa madre Bien podría ser Los porros De la UNAM En un día cualquiera Dame name please Chaves como el eltar Así calvito Y todo Pero Por la quimio Nah Pero Chaves De latas No cuentan Como casas Ica dice En Estados Unidos Hay casas que trasladan Con camiones Transportando casas En gogle Y salen muchas Las casas movibles ¿Cierto? Pero es que Esas están hechas Para eso Ok Agárrame Infonavit A ver Electra Óbrame culero A ver Yo tengo historia De eso Para el festival La gente hace casas Con materiales indígenas Y corre con las casas A un lugar lejano El festival Atrae muchos turistas Y cualquiera puede participar La distancia puede ser De 1 a 5 kilómetros Oh su puta madre 5 kilómetros Ahora estamos Hablando Que esto Esto lo hacen En Estados Unidos Pero estamos hablando Que lo hacen Con maquinaria pesada Aquí son Aquí esa pata Aquí esa pata La carga Pero no te digo O sea no mames Para O sea yo sé Que no es el mismo peso No es el material Pero cargate Nomás Chingate a cargar Dos pinches troncos De los que están Bien hechos De esa casa Y no han dicho Si está mueblada Porque no mames No Si trae el refri Y la estufa Allá adentro Vale verga Esta gente no tiene refri Creo que si están Amuebladas Esta gente tiene una vaca Allá adentro Creo que si están Amuebladas Imagínate que apareciera La imagen Pero con la señora Ahí Parada en la puerta Así como Procinando Apúrense La última que traigo hoy Es una mexicana Es una mexicana Caray Una mexicana Sí Una trinidad mexicana La Buen Buen Tirola Chavacano Melón Y sandía La Buen 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 La Muertoada La muerteada O Buen 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 Se celebra De forma Similar En la Tetela Del volcán Morelos Y en San José Es la Oaxaca Es una tradición Fantástima Fantástica Que por igual Se burla De la muerte Y honra A los Difuntos Consiste En prestar El cuerpo A un ser Querido Ser querido Fallecido El Buen Se disfraza El primero De noviembre Del difunto A quien Prestará Materialidad Tal vez Le toca Ser campesino Policía de estudiante o quinceañera. Además, se pone una máscara que simula un rostro con rasgos ejerados. Simpática, pero también aterradora. Es más o menos una máscara como tipo los de la purga. ¿Qué pasaría si el tío pervertido que se murió por andarse metiendo en pedos se manifiesta en el cuerpo de la sobrina quinceañera? ¿Has visto este Your Name? Más o menos lo primero que pasa en las escenas cuando cambian de cuerpo. Seas mamón, güey, ¿qué hace Duarte ahí? ¿Qué? Es que se ponen máscaras, güey, ese es Duarte, a mí no me engañas. Echefranco es camiña, güey. No vuelvo, lo robó el ocularo. Saliendo. A la verga. Dios bendito. Es a las doce las campanas suenan y los enmascarados van al panteón a recoger las almas que encarnan. Algunos incluso se tienden en las tumbas y esperan a que el muerto los habite. Después empiezan las fiestas. Al son de unas buenas cumbias. Porque no puedan faltar los ángeles azules en cualquier fiesta. Es que me imagino que empieza acá y te estás acortando y de repente le dice... Una cara de angustia. Es callada, tímida, inocente y tiene la mirada en la mirada. Los muertos vivientes bailan, brincan, cantan y recorren las calles, beben y comen las delicias de la ofrenda. A continuación, pasan la noche con sus familiares y amigos porque al día siguiente a las doce vuelven a sus tumbas. No mames, wey. Es la versión mexicana de la purga. Igual, ¿verdad? ¿Qué le parece? No más que no matamos, solamente... Convierte este cuerpo decadente en munra, en inmortal. Espera, ¿de dónde es esta tradición? ¿De México? En Oaxaca. En Morelos y en Oaxaca. ¿Qué pedo? Ah, creo que... No mames, que te toque sacar a tu tía la enojona, wey. Así de esa que mentaba madres para toda la gente. ¿Qué tienen marido con los muertos? ¿Para cuándo, mis nietos? ¿Para cuándo? Yo soy mis propios nietos. Tía abuela, ya. ¿Quién te dijo que la casa es tuya? Esto le da un tono más perturbador a la película de Coco, wey. Wey, es que todas las máscaras están bien feas, wey. Es que no hizo ni una bonita. No mames. ¡Que me acabo de morir! Si no son muertos, están hechas con papel maché, wey. Un globo. Tu cuerpo puede habitar. Wey, llevan dos páginas que abro, wey. Y me sale que también en Nicaragua se hace ese pedo. ¿En Nicaragua? Sí. ¿En Nicaragua igual? Por eso te pregunté, wey. ¿De dónde sale eso, wey? No, wey. Y llevan dos páginas. Es en Tetela del Volcán. Así se llamará la colonia, wey. La wey, wey. Hemos roto a Shari otra vez. ¿Y ahora por qué se está riendo? ¿Qué pasó? ¿Qué le dijeron? ¿Qué le dijeron? Si no lo capté, ¿qué pedo? Shari, respira por favor, mujer. ¿Para qué? ¿Pero qué más? Bueno, pero sigamos con la siguiente nota. Ah, ya. Esa es la última que traigo por hoy. ¿Cuál? Bueno, son las siete páginas de investigación, pero sí, por como... Dicen, ¿no tienen llenadera, culeros? Yo traigo una, yo traigo una, yo traigo una. Bueno, mira, no le tengo mucho tema. Encontré bastantes, pero es que hay viernes que sí estaban muy crueles y tampoco era como que era para sacar las risas y para sacar lo raro más que lo culero. ¿Me dirás que el pisar bebé? ¿Entonces no la veo? ¿El pisar bebé no está culero? Pesadillas. Lo de los bebés, de los penes, wey. ¿No es culero? ¿Los quesos, wey? La purga en México está bien fe a las máscaras, wey. Pinche mixeado, wey. ¿Qué es eso, pene, bebé? ¿Qué? ¿Qué? O sea, los... Esta madre se llama Sin Baño Tras Casarse. ¡Ah! ¡Ah, sí le he visto! En la isla de Borneo. Es la tradición que los recién casados no utilicen el baño durante los tres días y noches siguientes al matrimonio. Perdón. O sea, no lo pueden utilizar ni para bañarse, ni para cagar, ni para mear. De este modo, se atrae la felicidad. ¡Ah, bueno! La cagada, la cagada, te la creo, pero ¿cómo te aguantas una mierda? Wey, espérate, pero esa mamá está bien pendeja. De este modo, se atrae la felicidad y la fertilidad. Wey, yo también sería muy feliz después de tres días sin ir a cagar ni a mear, wey, poder entrar al baño. Y luego abajo dice, eso sí, pocos juegan en las noches de boda. Pues obviamente no mames, está bien peligroso ese pedo. Espérate, gorda, que me ando cagando y no podemos ir al baño. Gorda, un anano. ¿Ah? Mames. Oh. Bueno, ahí no recordamos las parafilias, incubamos la acropofilia, la urolofilia. A ver. Es que no mames. A la que mencioné hace rato, wey, se llama transvestismo del marido. Ok. En Kenia es común que los maridos se vistan de mujer al mes de casados. Wey, ¿por qué, wey, cuando están casados, wey, qué pedo? Ah, wey. No están viendo que después del fin, ya cuando empieza el pinche matrimonio, ya es un infierno para el hombre, wey. Ah, wey, nos quieren chingar más, wey. No, mames. Ok, no busquen eso, por favor. Mejor no busquen eso. ¿Qué cosa? Va a parecer que eso. Eh, puse travestismo del marido y... Y sale... Me abrió páginas de ponjo. No, chingón de páginas de... Ahora, lo que yo no entiendo... Creo que mi marido se trasviste en las noches. No, wey. El pedo está de que ese pedo viene hacia la mujer. O sea, la mujer es la... Por lo que lo están haciendo. Ah, sí. Sí, sí, sí. Se trata de que el trasvestido entiendan los obstáculos que la esposa o la mujer pasa en el día al día. O sea, es como para que ellos sientan lo que la mujer pasa en el día al día. Por más que te acomodes un cótex en los huevos, no vas a menstruar, wey. El pedo es que hay que hacerlo realista, wey. ¿Para qué te lo metes en los huevos? ¡No, no, 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 no! Se vistió de la Wonder Woman, ¿por qué? Wey, si lo vamos a hacer bien. Si lo vamos a hacer, hay que hacerlo bien. Travesti y cosplay. Mira. Sinceramente a mí no me molesta esa idea. Es la pijama, wey. Sinceramente a mí no me molesta la idea. Este de... Me agrada. Me agrada. Oye, 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 oye. Se me olvidó. ¿Cuál es el nickname de tu pareja en Twitch? Dante Strauss, ¿por qué? Dante Strauss para la boda, le digo a usted. Ya, ya. Ah, ahora, ahora, ¿ya sabes lo que vas a hacer? ¿Ya sabes lo que vas a hacer? Te diría que ese es Gerson, pero ya no tiene barba, por algún motivo. Pues te voy a contar una anécdota muy cabrona. Muy, pero muy cabrona. ¿Qué es mi pareja? Ese vato, ese vato es el vato de esta foto, no es que se transmita, es que ese hueá sí vive. Sí, estoy vivo así. Un día, nos dejaron en la universidad hacer un proyecto, este, trata de blancas, de trata de blancas. Lo curioso de todo de esto es que... ¿Pero qué? Sí, mi trabajo era de trata de blancas, tenía que hacer fotografías, que trataran de la meta. Nos dictamos al podcast que nunca debió existir de cualquier labor ajena. Güey, ese pedo es racismo, güey. ¿Ese pedo es de Shari? ¿Ese pedo es de Shari? ¿Por qué no más de blancas? La idea es que la idea es que la idea es del podcast que no debería existir. Bueno, no, sí, porque en este... Ahora decimos un chico que deja más cojetes. Así que... Güey, güey, cálmate, porque esas declaraciones están muy fuertes, güey. Güey, ese pedo es racismo, ¿por qué trata de blancas y las prietas qué, güey? A ver, ¿le suplico, pendejo? A ver, ¿le suplico, estúpidas? No te undas más, güey, no te undas más, ya, y déjalo. No, 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 termina, termina, termina. Güey, mejor mira el chat que mandaron, mejor mira el chat que mandaron. Mejor mira el chat, por favor. Qué pedo, qué pedo. Busca transvestismo del marido y salen muchas fotos de Shari. No, 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 no. Gracias. Ese sí es Gerson. Ese sí es Gerson. A mí no me chingan. A mí no me chingan. Es el Halloween. Tengo, tengo, tengo motivos para que sea decirlo. Yo sé que tienes motivos, hijo mío. Yo sé que tienes motivos, hijo mío. Yo sé que tienes motivos. Shari, ¿quieres terminar la historia? Sí, por favor, Shari. Dinos cómo te metiste en un pedo demasiado ilegal. ¿Saben qué? No. Bueno, bueno. Ya, se les contaré algún día. ¿Les aviento otra? ¿Les aviento otra? A ver, a ver. Venga, venga. Cortarse los dedos. Esa no la puse. Ah, esa no la puse. Esa no la puse por lo mismo. No, pero yo si la pongo. ¿Cómo chingas que no? ¿Por qué la vamos a dejar afuera? No hay que ser discriminatorios. Cada quien que se coma lo que quiere. En Indonesia es común en determinadas poblaciones de la tribu Dani que las mujeres se corten una parte de los dedos cuando un miembro de su familia pase a mejor vida. Es una manera de tener a raya a los espíritus de sus antepasados. Oye, ahorita con época de COVID, güey, es como que ya, güey, ya, güey. Tienen que cortar la pinche mano, güey. Tengo comezón en el culo y no me puedo rascar. Estos vatos se limpian con la palma en vez de con los dedos. Porque ya no tienen con qué agarrar el papel. Pobre eso. Se pasan la mano entera. ¿Hay alguna tradición de ahí a tu país, Shole? No, pues aquí somos normales, no mames. Aquí somos normalistas. No, 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 eso es diferente, eso es diferente. Ay, güey, no mames, güey, a la vez. No mames, ya se le murió a toda la familia, güey. El bata nada más diciendo que bueno que no tenía más hermanos, güey. ¿Lo dijiste por los dedos o por la cara? Por los dedos o por los dedos, güey. Y luego, nunca has visto a la gente que luego dobla nada más la última falange, güey. Te dice, mira, güey, puedo doblar la última. Ahí está el señor así como que, mira, nada más me dan dos y las puedo doblar. Güey, parecen a los guantes de monostocca. Los que eran que se comían. ¡No! ¡No, sí es cierto! ¡Qué puto! ¡No, no mames! Compartan fotos, compartan fotos, que no la veo. ¡Ah, sí es cierto! ¡Ah, sí es cierto! ¡No le suba la foto! Se ve horrible, se ve pesado. ¡Oh, Dios! No, se ve pesado, no triste, se ve pesado. El vato se tomó lo de seda, se hacen muy en serio. ¡Ah! No sabía cuál era el correcto. ¡Se comió el sueño de forma extrema! Oye, ¿cuántos años tienes? ¡Ya me mueve presco! ¡Ah, sí! ¡Oh, tres, cuatro! ¡Oh, qué fuerte! ¿Me pueden explicar de dónde es esto? ¿Cómo va esto? ¿De dónde se supone? ¿Por qué sí? ¡Tengo, tengo tres y media! ¿Y de qué va la tradición? Imagínate ser el hermano menos. Bueno, no, imagínate ser un hijo de una familia, güey, que los papás sigan teniendo más y más y más y más hijos, güey, tú así de... No mames, mamá, papá, ya comprense una televisión, me voy a quedar sin manos. A ver, ¿de qué va la tradición? De que por cada familiar que muere se cortan un dedo. Se cortan parte... ¿Y de qué trabas? Me quedó un gran pie. Se cortan un pedazo, güey, no se cortan todo el dedo, pero no mames, güey, a ese güey se le murió. Se dejan nada más una falanca, güey, ya por qué. De hecho... ¿O son dos? ¿Yo? No, es una, es una, es una. Imagínate que eso lo hicieran aquí en México. Nada más me preguntaría, ¿qué dedo hubiera dado en la muerte de mi padre? Solamente me pregunto eso. Pero... Ahora tomando en consideración que mis manos son chiquitas. ¿El pie, güey? ¿También se ponen del pie? Y el equilibrio. Yo no sé. No, pues es un dedito del pie, no mames. A la verga, güey. Estefán, ¿qué dice? Con mi agua mandó una albibia, güey. Una tribu africana. Este, dice, una tribu africana que cuando llegas a la juventud, te hace la piel de cocodrilo. Con un... No, güey, esa mamá es otro pedo, ¿no? Ya sé de qué está hablando. Sí, yo también. Y hace con bultos y simulan hacer escamas de un cocodrilo. Y también las afilan los dientes de forma de la punta. No sé ustedes, a mí sí me gusta esa clase de cosas. O sea, te ve chido, pero que te lo hagas, duele. A la verga, al río, güey. Dice que al final, una vez terminada la sesión, tienes que meterte al río todo puerco a lavarte. Obviamente con agua cagada. No mames, güey. O sea, nomás volteas hacia atrás y ves al pinche ñu ahí cagando. Es que de hecho ellos cagan, lavan su ropa, güey, y avientan a los muertos. Y luego se lavan las heridas. Y luego se lavan las heridas, güey, y luego cuando hacen gárgaras. Creo que eso no es, ¿verdad? Creo que eso no es. También ahí, please, dice, en África, en África había una tribu que le cortaban el clítoris y las mujeres. ¿Cómo se llamaban en Watson Mace? Esto, mamá, yo sí lo tengo. Estefaniva, la tasa de mortalidad es de 50% por obvias razones. O sea, ¿por qué la libres? ¿Esta? ¿Esta es, no? ¿Esta? ¿Puede? Sí, sí, es una. Creo que es este. Esa es una de esa de la tribu. De esa no creo que deberías poner imágenes. Sí, mira, sí. No, pero son las cicatrices ya hechas, ¿no? Sí, son las cicatrices hechas. Se ve padre, pero no mames. De hecho hay un tipo de tatuaje que está, esa va a ser así de cicatrices. Son 3D, sí. Ajá. Creo que tiene nombre que, como de queratina, alguna madre sí. Del que hablan en el chat se llama mutilación genital femenina. Yo soy un gato. Ah, ya la... Es mi gata, mi gata. Es mi gata. Es mi gata, ven a hacerte comer. Uff, ya me lo sé. Guau, los comentarios del nepe no representan las... Ay, ya está muerto. A la verga, güey. No. Ay, yo voy a decir lo que hiciste, güey. No vas a hacer un sombrero norteño. Yo no le tengo miedo ni a Dios, ni al diablo, ni a nadie. Dice, este, damene, please. Este, escarificación, se llama. Escarificación. Escarificación. De la... Ah, la del tatuaje. ¿Quién es layer? Ajá. ¿Quién es layer? Dice, pongan al Killmonger. Menso gráfico, si me entienden. ¿Qué es? Dice, menos. Menos gráfico y se entiende. No sé por qué. Bueno, se escribió un menso. ¿Esto? ¿Ese güey? Hola. Hola, hola, hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a ir. Ay, no mames, pusiste la de... ¿Cómo se llama? Black Panther. Black Panther. Y güey, ese güey lloré cuando se movió. Sí, güey, ese güey es de... Black Panther. Es la tribu. No me acuerdo cómo se llama la tribu. Ugamuga o algo que era, ¿no? Tenemos tecnología de punta, pero aún te tienes que... Ay, yo te iba a cantar. La salida es un río todo cagado. ¿Quieren que hable de la mutilación genital de la femenina? O le brinco. ¿Cerrar fuerte? Olvídate, ¿no? También traigo el de los ataúdes colgantes, güey. Ese suena más amigable. A ver. Dice Estefaniwa, también en África hay una tribu donde para demostrar sombría en la niñez, juventud y adultez, te ponen guantes hechos de palmas, de los cuales son llenados con hormigas. Balas, hormigas balas. Una picadura de esa hormiga es demasiado dolorosa y tiene que aguantar ahí hasta que el ritual termine. Creo que son de 2 a 4 horas, no recuerdo bien. Y para arreciar las hormigas provocan con golpes, aquetreos, malincitrarlas y arrancar la piel de las manos. Qué lindo, porque eso es una tradición. Dime que no las ponen en el pito porque al final no va a quedar nada. No, eso es una bolsa con moscas, güey. Ah, el consolador de Cleopatra. Bueno, no es arabejas. De hecho, yo conozco una donde, no sé qué tribu africana es, pero los cabrones se meten. ¿Dónde usas mayonesa? No, eso es lo mismo. ¿Lo pones en un pan de hot dog? Y se lo das a una pareja. Se supone que estos cabrones se le echó al perro. Ah, la verdad. ¿Qué pasó? Me están comentando algunas personas en WhatsApp que tienen problemas de sonido al oírnos y que se traba mucho. O sea que... A ver, empiezan a hablar. Hola. Mi nombre es Roberto Montoya. Pues a mí me salió muy bien, ¿eh? Montoya Roberto. Lo general, lo que veo que se están diciendo todo este pedo son muchos de aquí de WhatsApp. Ah, igual es problema de internet. No, si no, suena bien. O sea, yo lo escucho. Ha de tener total play como yo, güey. Ha de ser el total play, güey. A ver, aquí lo está viendo hasta ahí que es de Venezuela y... Oye, qué buena, qué buena quemada les diste. O sea, sí, ya, que chingue su madre. O si no, yo tengo la calidad activada. Le pueden bajar también a la calidad. Pero no, o sea, si se escucha bien y todo el pedo, ya... Ok. Chicos, creo que si no trae más, creo que podemos terminar el podcast por hoy. Este, sirve que con suerte no se me acaban los megas. Este, algún tema, chicos de chat, chicos que estuvieron viendo, este, algún tema que quieran para el siguiente podcast, el próximo jueves, que ya esperemos que ya todo vaya, vaya sobre ruedas. Ah, a ver, Estefán Igua decía que para que sean una idea la picadora de la hormiga bala, los primeros segundos son de quemazón intensa, como es poner una extremidad directamente al fuego o tocar una pieza de metal al rojo vivo. Dice Ika, trabajos. Nada, se meña comentó. Bueno, sí, Ika ya no puede, porque... No, 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 déjalo el pobre. No, güey, ese güey que se vaya a la mierda, güey. Ya, sáquenlo. Kingslayer dice, no recuerdo de dónde, es una tradición donde cuando la gente muere les dan a sus huesos a unos sacerdotes y ellos los muelen y los dan de ofrenda a los buitres. Ah, creo que ese era un funeral. No, no, era un funeral, no recuerdo en dónde, pero no es que los huesos, sino creo que echan los cadáveres y los buitres se los comen hasta que los dejan en los huesos. De hecho, también hay una tradición en la que mantienen a la familia tipo... O si se te muere alguien, mantienes a la familia tipo momificada en tu casa. Como si fuera un... Se llama Guanajuato. Y Cam también, también me voy a ir a llorar. Estefanigo dice, con cada pulsación del tamaño de la herida aumenta... Ah, con cada pulsación el tamaño de la herida aumenta. Al tacto la piel arde y el sudor se hace generalizado. El veneno comienza a surtir efectos y la tensión se puede ver a todo el sistema nervioso provocando una parálisis o desmayo. ¡A la verga! Aguantar cuatro horas así, no mames. ¡Auch! Ah, que les tenga una propuesta de tema. Ok. Ajá. Leyendas y criaturas extrañas. Vale. Yo te la pruebo. Aquí hay varias. ¿Qué? Es que ahorita que leí la huengüenchada me acordé de la planchada, me acordé del ibuche, el... ¿Cómo se llama? La cegua y cosas así. Entonces son como que criaturas súper extrañas así del folclor. Tienen que ser emplear cagado, ¿no? Pues no solo cagado, o sea que pueden ser chistes entre bolsas, pero que tengan algún chiste así cagado. Bueno, aumentemos más la apuesta. Aumentemos más la apuesta. Que cada quien se busque de una región distinta. Yo traigo las de mi país. Que la gente nos diga. No, no, no. Va, va, va. A ver. Que la gente decida a quién le toca a cada uno. Yo iba a decir que Chari escogiera Japón. Vale. Aquí hay una buena. Ah, yo me traigo las de aquí, me chinga su madre. Va, 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 va. Yo voy a hacer una investigación de un poquito más abierto en el mundo. Venga a la Escocia. Yo pido Escocia. Ok. El Epe. ¿A dónde va? No sé, güey. Pónganme uno ustedes. Alemania. Alemania. No está mal. Timbuk. Ok, yo voy a buscar un poquito más abierto en el mundo y voy a buscar igual mexicanas. Este, y voy a tratar de hacer una lista un poquito más grande para que igual el podcast dure un poquito más. Kingslayer dice que hablemos de los tulpas. No lo sé. Ah, bueno, no son criaturas. Si quieren, eh, más o menos, no son criaturas. Quieren que el nombre es el Machu Picchu. Ok, eh, un tulpa se supone que en sí es más que nada una creación general. Se supone que es cuando una idea se hace tan colectiva que cobra forma física. Es, por ejemplo, el ejemplo que se viene más rápido a la mente es Slenderman. No, 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 el tulpa tal cual viene, creo que era budista o qué pedo, pero se basaba en que tenían que concentrarse para crear una especie de, como si. Por eso, pero también pasa cuando puedes materializar algo porque mucha gente ya cree en él y quitarse con la figura física. Slenderman ha habido avistamientos de gente que ve Slenderman, pero no es porque Slenderman realmente alguna vez existió, sino que realmente la idea que tienen es que es un tulpa, que como mucha gente creía en él, mucha gente lo imaginaba o tenía pesadillas, cobró forma física. Sí, o sea, ahí ya entra mucho como la parte de las leyendas. El chupacabras. No, o sea, tal, o sea, podría ser, pero es que en sí se basaba en que tenía que ser una concentración muy cabrona, como meterle un chingo de voluntad, para que se materializara ese ser, pero por lo general. Todo 4chan, güey, todo Reddit. No, por eso, pero tiene que ser una persona, o sea, una persona que a base de meditación pueda crear esa manifestación. Ah, la leyenda de las banderas negras. Va a estar buena. Hay bastantes, de hecho, lo podemos dividir y si quieren lo podemos delimitar un poco, este, para, porque esa madre da para chingos, va para un vergaso de podcast. Son un vergo. Ok, pero el tema de qué va a ser, güey. Leyendas y criaturas extrañas. Me van a pegar. Eh, güey, yo quiero, yo quiero hacer lo que dice, dame en please, güey, del de los Alien. ¿Se podrá? Dice, ¿entrará dentro de la categoría? No entra, pero si quieren, dejamos la de los, en vez de criaturas, cambiamos, porque criaturas es más largo, podemos meter avistamientos aliens. Hay bastantes historias muy cagadas de avistamientos aliens. Yo jalo para hacer uno de aliens, güey, me mamá. Ah, ¿uno de aliens? Ese tema, ya hago cuarenta y uno, güey, me mamá. Sí, eh, cincuenta y uno. Después de haber jugado a The Sword of the Duelans. No, es que yo soy el del cuarenta y uno. Me mamá tanto que me equivoqué en ese pinche número, güey. ¿Prefieren, prefieren leyendas o prefieren aliens? Yo leyendas, la verdad. ¿Ese leyenda es un alí, güey, para que haga un mixto, no? Sí, un mixto, un mixto. Ok, mixto, mixto, mixto. Este, vamos a dejarlo como Día Sobrenatural, ¿va? Va, va, va. A ver, unos están... Día Sobrenatural con mi tío. Ey, Ica, 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 Ica. Vamos a hacerlo fácil. ¿Puedes hacer una encuesta? Hacer una encuesta. Hacer una encuesta. En mi canal tengo las encuestas. Es barra pol, P-O-L-L. A ver. Bueno, guión, perdón. Guión es... No, sí, barra, diagonal, diagonal, diagonal. Diagonal, diagonal, Paul. Y ya ponemos, eh, aliens o creatores. Todos los del otro puede quedar para la siguiente semana, sin pedos, pero... Se supone que la siguiente semana ya tenemos invitado, así que... Bueno, algo así. Ya le vas a hablar a... A este chavo. Es la idea de hablarle esta semana. Deja que tenga internet y mañana mismo le hablo. Eh, pues no, no la supe hacer. Sí, porque ahorita ya no está. Estoy bien pendejo. Terminó temprano. ¿Cuánto llevamos? Llevamos... Como dos horas. Llevamos una hora cincuenta. Sí, casi dos horas. ¿Sabes más o menos lo que suele durar el podcast? Dos horas. No, la he pasado duró tres, ¿no, güe? La he pasado duró tres o más, güe. Es que se estuvo en la... Pero es que se estaba bien, si estaba el de las filias, güe. Le dije, me estaba comentando a Gerson, güe. Le dije, después de eso me empezaron a salir un chingo de parafiles más en... Este... En las páginas que estaba visitando, güe. Y hay un chingata madre al mal. Digo, hay que hacer un pinche parafiles dos, güe. Ah, una versión dos. Ah, me pedo, güe. Pero déjalo para un especial, güey. Porque el chile se está bien empezando el tema. No puedo estar sacándolo cada rato. La única... La única que tengo... La única que tengo ganas es la de Halloween, que esta la tengo preparada. Que es así, si no hay punto de discusión, que es la de historias macabrosas de cada uno. O sea, que cada uno cuenta alguna historia paranormal. Pero esta la tengo guardada para octubre, para octubre. No, no, no. Cuestión, yo tengo un chingo y por parte de mi religión, güey. Ese va a estar chido, pero ahí sí. Ahí sí vamos a invitar gente interesante. Sura, la otra vez estaba jugando... ¿Cuál era este pinche...? ¿Cómo se llama el que estás jugando? Outlast o... Outlast. La otra vez estaba jugando Outlast, güey, me cagué. Pues sí. Le inventé mayonesa. Mayonesa. Mayonesa, Marc. Él, man. Ay, Pati. Yo tratando de Neves y Marcos, güey. Cortándole esa parte. Y esto, güey, se dejó. Ay, no, Pati, la mosca. Es que va a estar perro, güey. O sea, con todas las pendejadas que decimos en esta madre, no creo que en algún momento alguien nos quiera patrocinar. Un poco probable. Pues, de repente, sí, güey. Gracias a la camiseta de Otoño, por confiar en nosotros. Esto. Van dos votaciones a las leyendas. La camiseta de Otoño y ese día. ¿Por qué la industria cárnica va a destruir este...? Güey, es que leyenda sería con madre dejarla como para... para igual, para Halloween, güey, porque las leyendas regularmente son de como de... O para noviembre, que es el mes de los muertos. Una mamá, ándale, algo así, güey. Porque si lo hacemos ahorita, güey, ya es como de que ya habrámos tocado el tema durante este año, güey. Y las leyendas son más como tenebrosas, una mamá y medio así. No, pero tenemos un chingo, güey, de... Hay un chingo de leyendas, güey. De ese podemos hacer dos, tres, cuatro y cinco, güey. No, yo hago lo de mi tío. La leyenda de mi tío y yo era el clote. Que me decía, esto, esto me duele más a mí que a ti. Y yo le contesté, a ver, cambiemos, puto. A ver si es cierto. Invitemos a mi mamá, perro. Que quede entre... Ya, que ahí se despedida. Que quede entre familia. No, ya muera ahí. Ay, no mames. Bueno, chicos, en lo que sale la... ¡El peor, el apuntador! Quedan a su leyenda. Ya, este, ya dieron la encuesta. ¿Qué salió? ¿Leyendas? Bueno, sí, ganó leyendas por dos votos. Esta semana va a ser leyendas. ¿Qué lo puso Ica? Ica dio un link para hacer esta votación. Bueno, entonces, esta semana, la semana que viene, hacemos leyendas. Ica retándole todos los puntos de su canal para que salga leyendas de web. A mi nunca apareció la votación, dicen, dame en plis, güey. Es que va, eh, Ica, Ica Musicarte dejó aquí un link justamente donde dice, ahí está la encuesta. Él lo hizo. ¿Pero qué será? No le voy a hacer, güey. No, no, no. ¿De qué quieren hablar? ¿De leyendas o de leyendas? No, no, no. ¿De leyendas o de leyendas? No, pero ok, ok. Dejamos la siguiente semana leyendas y tenemos el tema de los aliens. Para la, en dos semanas, franquice, 10. Baga, va, vaga. Ya no quiero. Se le dijo su tipo. Bueno, chicos, es de glucosa su patrón. En estas dos está peleado como la anterior, así que aquí sí lo puede decir. Este, Sharino, Co. a tus redes. Pues ya saben Los mismos de siempre Que siempre estoy en En el canal de Twitch De Charinoco Por si quieren echarle un ojo A ellos ya saben ¿Tú Chocolatero? A mí me pueden encontrar En Facebook como El Chocolatero Dibujos y Comics Y en Twitch Como El Chocolatero Gaming A veces hubo cosas Ya próximamente De hecho no tengo redes ahorita Ya próximamente voy a andar Abriéndolas Para empezar el canal Están en plática con El Chocolatero Para ver si me pueden acompañar Este agosto 16 Que va a ser como quien dice Mi lanzamiento Este porque ya Si me quiero Meterme en China Al área de gaming Y así Va 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 Este ¿Shura? Eh pues Solo Shura Aunque no sé a qué hora Reficio una rima Ok ¿Cuáles fueron las que más Les gustaron chicos? La del queso Definitivamente De las de hoy De las de hoy Vergas Ah es que no sé Si las vergas O el queso Es que las dos Combinan muy bien Pues huelen igual Por eso Es el requesón Huele ni saben Güey es la tercera semana De seguida Que voy a poner Un puto queso En la portada Ah es cierto Güey Que pedo Ica Ica dice Que no consiguió El del Chocolatero Como que no lo O sea Ah ok ok Ahorita La red social Ponle níker Te sale más rápido Ponme el Hershey's El Hershey's El Kiss Chocolatero Tu favorita Ahí está Al chile Yo creo que El de los bebés Dejaron malo El de los bebés Que las dan El pinche tercer piso Güey Esa cara Esa cara de espanto Güey Está Está muy vertiginoso Ese pedo Este Chura ¿Tu favorita? El queso y la verga Ah perdón Ya me ha preguntado Este Shari Shari De los quesos Güey Se me hizo tan infernal Creo que Creo que Es este La tradición Más 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 Bueno no rara Sino que La más dolorosa Que he visto Hasta ahora Aún Aún con todo Lo que vimos La considero La más cruel De todas Pero el cabrón Que cargó Que cargó A la tipa De También Estaba bien Vergas Güey Eso también El de cargar La novia Si Estaba bien Vergas Güey Es que el peso De tu novia En cerveza No me lo aguanto Yo creo Este Nepe Tu favorita Por más asqueroso Que suene Y Ahora si que me gustan Las cosas fuertes Y diferentes Güey La de la escupida Güey Que asco Porque es algo Anormal Güey Es algo normal Pero es algo así Que a la verga Me escupiste Y no fue en el pene Está chingón Yo me quedo Con la de los La de saltar bebés De España Güey Es que Era en España Esa madre Hijo Es en España Güey Güey Yo pensé Que era una mamá De la India Güey No Es en España Güey Oye De casualidad En España Hay prietos O algo así En esa madre No Ah no Sí Que no había Que no había Sí Sí Ajá Qué verga Güey Es que Es que La idea Es que Lo que más me ha rido Es decir La idea completa Un vato disfrazado Llega a mantarle madre A todo el pueblo Güey Después salta unos bebés Y después la gente Le mienta la madre Al vato Güey O sea Ah El del salto Del bebé Güey Yo pensé Cuando aventaban Los bebés Yo dije No mames Ah no no Es de la India Es de la India Es de la India Es de la India Dije Esos prietos Son de España Güey Dije No mames Güey Los comentarios Del nepe Se le perdieron Son como Es solamente al nepe Es así Ya güey Yo soy prieto Los prietos Se pueden decir cosas Los prietos Güey No hay pedo No hay falla Aquí andamos Bueno chicos Este Muchas gracias Por acompañarnos A el podcast Que nunca debió existir Nos Vemos Tengo que Tengo que crear Alguna salida ¿A quién le hacemos Ride chicos? Ahí si controlan Ustedes Porque yo no Yo no puedo No sé Pásenme el link De alguien Yo le hago la red Sí A ver si hay Alguien Que esté En una pinche Alberquita De juguete En bikini Yo tengo uno Este Yo puedo meter La tina Güey Mira Está ya ¿Eh? A la taza Meto los pies A la taza Güey No hay pedo Es un día En el podcast Que nunca debió existir Todo ese Todo ese Traje de baño En unas Alberquitas Güey Ahí está Jager 307 Ah está Jager Cierto En una Alberquita De que Tienes 8 segundos Para despedirte 5 4 3 Sería de pelota Nos vemos chicos Gracias por acompañarnos Nos vemos Y todo sale bien Mañana con Carrion Adiós 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 Adiós